Sabéis que somos de interés turístico autonómico, estamos luchando para ser nacional y creo que con el apoyo de todo el mundo que tenemos dentro del ayuntamiento y fuera vamos a poder llegar a ello. Y entonces, bueno, lo último, que son las últimas palabras que quería decir hoy, es esto no es para ir a nuestra, sino de toda la Junta que tenemos detrás nuestro, que nos está ayudando y quiero dar las gracias a todos ellos, que día a día trabajan tanto más como yo. La cara subió, pero simplemente quiero dar un aplauso para ellos. Gracias.